Yo sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, Al, ¿por qué hace tanto la Ram TRX? Bueno, porque yo creo que es mi favorita. No sé ya cómo repetirlo y cómo decirlo, pero yo las he estudiado todas, las he manejado todas, las he llevado todas a los extremos que ustedes no se pueden imaginar, en la tierra, en las piedras, en el fango, poquito fango, porque casi nadie me lleva el fango, al fango las llevo yo. Bueno, 6.2 litros, súper cargada, 702 caballos de fuerza y miren aquí arriba, este bulto, que tiene el capó con extractores de calor. Esta es una entrada de aire con las tres luces, dice TRX en la parte de arriba, porque el diseño que hay aquí es un diseño precioso, precioso, precioso. Entonces, miren ahora aquí, Ram, R-A-M, la presencia que tiene es inigualable, los ganchos para remolcar y que nos remolque las luces LED que tenemos de este lado. Miren qué lindo el diseño, ¿ok? Otra luz lateral, porque esta luz es para que nos vean cuando estamos parados de lado, por ahí por la noche, para que nos vean con esa luz. Igual, todos estos colores que han usado aquí arriba para quitar el brillo cuando estamos manejando en la parte de adentro. Y ella tiene una buena altura, tiene plancha de hierro en la parte de abajo, que el frente, como os digo yo, el frente es súper increíble, súper impresionante. Y sigue siendo hasta el momento mi favorita, no importa lo que digan, es mi favorita. Bueno, acabo de abrirla y me doy cuenta que le pusieron ahora un cobertor que dice TRX. Y antes teníamos un pequeño dibujito en la parte de abajo que enseñaba el TRX poniéndose a una Raptor. Son 702 caballos de fuerza, la transmisión es una automática de 8 velocidades, 650 libras-pies de torsión, la suspensión es built-in, totalmente tuneada para lo que vamos a hacer aquí. El modo baja, sobre todo, porque el modo baja es el modo que te lleva a altas velocidades por terrenos que no son parejos, que no están muy buenos. Y créanme, mira, tiene barras de sostenerlas aquí adentro, está súper, súper increíble. A mí me gusta ver el motor, yo no sé si esto yo se lo dejaría o si se lo quito. Mira, ahí están los extractores de calor y la entrada está por allá, tremendo hierro, pero lo taparon, lo taparon. Fíjense cómo esto entra acá. Miren, aquí se puede ver bastante bien lo que le digo yo de ese lomo que tiene en la parte de arriba, que son los extractores de calor. Rines 18, ruedas de 35, la suspensión built-in, esa suspensión yo la he corrido de verdad, donde se corre dura en el modo baja y no se imaginan lo que es. Ahora, estos extractores que tenemos acá, ¿son funcionales? Sí, son funcionales. Por aquí también sale un poco de aire. El step, yo siempre he hablado del step, que yo los daño, yo creo que hay que quitárselo, no es mala idea quitárselo la palabra RAM. Tenemos acá la cámara, porque aquí sí tenemos vista, porque cuando estamos haciendo off-road, incluso podemos activar la cámara durante el off-road que estamos haciendo. Entradas y llaves, por supuesto, por el otro lado, las puertas masivas que tienen, que son, no se imaginan lo que son. Miren la altura que tiene esta camioneta. Y como me gusta a mí, cuando me llevan ellos a hacer off-road en algún lugar, que te dicen, dale con todo. Otras compañías no me dicen, dale con todo, me ponen algunos peros en el camino, que eso, ¿qué les puedo decir? Vamos a hacer la parte de atrás por la parte de atrás, para que la puedan ver bien, pero sigue siendo, sigue siendo un hierro del que uno se enamora y perder ese amor es un poco complicado, no es nada fácil. Fíjense aquí en la parte de atrás. Esto es un lomo súper grande, pero miren el recorrido que tiene que hacer esta suspensión, built-in. Estas son las luces para que tú la veas bien por el lateral, TRX, porque le pusieron ese cobertor ahí. Le queda todo eso súper impresionante, súper poderoso. Miren el tamaño que tiene, es masiva, es masiva, pero el que tenga la oportunidad de sentarse en ella y ver el arranque en la parte de adentro, que tú sientes que tú haces buuuu, y ese sonido te impresiona. Estar sentado en la pantalla te impresiona, créemelo. Le quiero enseñar que esta camioneta es una verdadera maravilla. Si logro abrirla, vamos a ver si logro abrirla. Aquí atrás, esta camioneta, aquí en la parte de atrás, en toda la parte de abajo tenemos donde guardar. Hay mucho espacio, las gomas son gigantes y se sienten súper duras, ¿ok? Ahora, yo me voy a sentar porque tiene mucho lujo, tiene una terminación súper exquisita. Tiene unos materiales que ustedes tienen que ver y analizarlo, porque dónde se ponen las copas, donde descansas el brazo, que al mismo tiempo es como una pequeña gaveta que tienes acá. Hay una ventana de la suegra con dos bocinas aquí en la parte de arriba. Mucho espacio en mi cabeza y toques especiales. Yo estoy seguro que esto es fibra de carbono. Lo que tenemos acá, que es un borde, donde pone dos copas para los pasajeros que están sentados en el asiento de atrás. Conectores de USB regular, USB-C. Calefacción y enfriamiento para los dos asientos y para el del medio aquí en la parte de atrás. Además, tenemos un conector de los grandes de 120 voltios que le queda también de lo más bien. Una gavetica chiquita y si se fijan, hay unos toques especiales acá. En la parte de atrás de los asientos están estas cositas que yo ahora no tengo nada que meter ahí. Pero si tienes un destornillador, una herramienta o algo, ahí puedes meter cositas para cargar. Porque esto al final es para jugar, pero la gente que la usa para trabajar. Muy buena. Techo solar que le queda aquí arriba en la parte de atrás. Miren todo el espacio que tengo y me siento bien aquí atrás. Me siento súper cómodo porque no le quitaron a los asientos nada que no fuera comodidad. Hasta en los laterales hay lugares donde tú te sientas y te sientes cómodo. Te sientes rico aquí en la parte de atrás. Miren el espacio en la cabeza mía. Muy, muy bien por todas partes que la mire. Yo creo que han hecho un trabajo aquí atrás súper excelente. Bueno, disculpen un poco el ruidito del pipipi, pero no lo puedo parar. Saben que estamos aquí en el piso del Auto Show y se bloquea un poco. Tienen todos los carros súper preparados porque viene el público después mañana aquí. Aquí adentro, yo sentado en este momento como pasajero. Las terminaciones son tan bonitas, tan lindas. Mismo material de fibra de carbono que vi atrás, lo veo aquí en la parte de adelante. El diseño de la pantalla, aquí arriba dice RAM con un conector de USB. La bocina, el sistema de audio Harman Cardon que tenemos bocinas en todas las puertas, incluyendo aquí arriba también toques pequeños donde agarrarte. Controles aquí en el techo. Aquí cargas tu teléfono. Boom, lo metas ahí y se empieza a cargar la palanca. Aquí tenemos lo que dice TRX con el número de serie, el número de producción. Increíble, yo les digo a ustedes que salen y salen y salen. Todavía, todavía, para mi gusto, yo no he visto nada de afuera como esto. No sé si yo estoy influenciado o no sé qué, pero a mí esta camioneta es de mis favoritas, de mis favoritas. Ok, cuando me siento por este lado, lo primero que hago es observar todos los detalles que tenemos en la puerta. Costuras amarillas, en el mismo color que tenemos en la parte de afuera. El sistema de audio de Harman Cardon que tenemos bocina abajo y arriba. Un diseño muy bonito. Miren la terminación. Esto sí no es fibra de carbono, esto es como una imitación de fibra de carbono. La agarradera, todo el material aquí fino, pero al mismo tiempo se siente medio rústico, medio duro, porque esto es una camioneta. Esto no es un juguetico ni nada por el estilo. Entonces, yo les quiero enseñar a ustedes el trabajo que ha hecho RAM. Todo el mundo me pregunta todo el tiempo, ¿cuál? Que si Toyota, que si Silverado, que si la F-150. Yo soy rampero, yo soy rampero. A mí me encanta esta camioneta como la hicieron y esta que es la TR-X. ¿Qué les puedo decir? Sentado en el volante es donde tú puedes ver masivamente el espacio que tenemos en la capota, donde está el supercargador en la parte de abajo. Costura también que le dan la vuelta aquí arriba. La exterminación de los materiales, las paletas detrás del volante, plano en la parte de abajo. Tenemos otra vez el mismo toque de fibra que tenemos en la puerta. Lo tenemos acá. Acá tenemos botones para la luz. Y de este lado es donde tenemos todo lo que es los modos de manejo. Esto tiene all-grid drive constante, todo el tiempo en las cuatro ruedas. Y tú lo controlas por acá. High, low, bloqueadores, lo que quieras hacer, los modos de manejo, porque está llena de modos de manejo y, claro, no se puede arrancar. Pero cuando tú la arrancas solamente parado, la sensación que sientes dentro de esta camioneta, yo no la siento en ninguna. Es una cosa exclusiva de ella, súper única de ella, ¿ok? Yo estoy aquí en el stand de Jeep y Ram. Acabo de empezar la presentación de Jeep. Que están diciendo que este de Nueva York es el mercado número uno en el mundo para Jeep. Yo se lo creo totalmente. Miren, Ram. Súper lindo. Acá tenemos la cámara. Si abrimos acá, ustedes saben que todas estas caídas en estas camionetas son suavecitas, hidráulicas. Muy buenas. Yo ya he visto los kits que venden para que se las pueda adaptar a la camioneta que tú tengas, que no tenga eso, que sea antigua, se las pueda adaptar. TRX, luces masivas, 4x4, constante, en los dos lados, miren las luces para que ustedes vean las salidas de escape, que son dos súper grandes, masivas, para hacer el towling. La rueda de repuesto está en la parte de abajo y miren la altura que tiene. Cuando tú le pones un poco de peso, aunque baje, se mantiene bastante alta, porque la aguanta bastante bien. 84 mil dólares es lo que dice el fabricante que la recomiendan. En ningún lugar está 84 mil dólares. Está mucho más siempre, créanme, si es que la logran encontrar, porque también llegan y se venden, llegan y se venden constantemente y sigue siendo la más poderosa en el mercado. 84 mil dólares desde el Auto Show de New York para ustedes, al Baskets TV, Instagram, al Baskets TV, TikTok, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima.